España ha entrado este miércoles en el periodo de luto oficial más largo de la historia del país como homenaje a las más de 26.000 víctimas mortales que ha dejado el coronavirus. Las banderas que ya hundean a media hasta en todo el territorio nacional lucen un crespón en la moarra del mástil en el interior hasta el próximo 6 de junio. Así, con motivo del inicio del luto, este miércoles a las 12 del mediodía se ha guardado un minuto de silencio en memoria de los fallecidos. Así se ha producido en el Congreso de los Diputados. Un homenaje que se ha vivido también en el Palacio de la Moncloa en presencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y también en el Palacio de la Cerzuela, los reyes Felipe y Leticia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía han guardado un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas que ha dejado la pandemia del coronavirus. Además, órganos e instituciones públicas y privadas también han participado en este sentido homenaje, guardando silencio como acto de profundo respeto, deteniéndose la actividad en el país durante este minuto.